¡Sensei, una octava edición de esta Copa Internacional Judo Naco! ¿Qué podemos esperar para este año? Mira, este año va a ser muy especial para nosotros. Vamos a tener una participación récord de alrededor de 400 atletas y también a nivel internacional una participación récord, ya que vienen 8 equipos de Puerto Rico con más de 30 competidores. De muy buen nivel. Van a estar participando 8 clubes del distrito y 26 asociaciones de todo el país. Realmente esperamos un muy buen nivel competitivo y esta Copa ha despertado un gran interés en todo lo que es la familia del judo dominicano. Siempre esta Copa sirve para preparar torneos de cara a eventos internacionales, ¿para cuál ahora estaremos fogeando a esos muchachos? Mira, este torneo se hace especialmente en esta fecha para fogear a los que van a competir en el Campeonato Panamericano Infantil, que este año se va a celebrar en Guadalajara, México. El Club Naco va a llevar a dos atletas en ese torneo y también a nivel nacional, la federación y los clubes y las asociaciones van a llevar más atletas. Nuestros atletas que van a participar es Manuel Simó y José Brache, que esperamos que tengan un éxito rotundo en este torneo de tan alto nivel como son los Campeonatos Panamericanos Infantiles. Entonces, ¿cuándo disputamos la Copa y los horarios de los combates? Ok, el sábado 19 arranca la Copa a las 9 de la mañana. Se va a estar celebrando desde los 5 años, desde las categorías 5 años hasta las categorías adultas en todas las divisiones de peso. El viernes va a ser las inscripciones oficiales de todos los equipos y va a ser el congresillo técnico del evento. Muchas gracias, Senza. Ok. ¡Gracias!